Transformando una TRX de 4 puertas a 2 puertas de arriba de $100,000 dólares Título limpio, pocas millas para nuestros estimados y finos amigos de On The Gas Vamos a recortar el chasis, 3 pies, 1 pulgada Vamos a juntar la cabina, 40 pulgadas Y la verdad amigos que va a quedar pasada de lanza Le vamos a dar ese toque personalizado, Chewy RMZ Style Mírenla bien amigos porque cuando quede va a quedar como de agencia